Que en noches llenan días, tío y de frío, el viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombra en la noche, y yo en la sombra camino muy lento. Mientras tanto en la galúa, se acentúa con su púa en mi corazón. Y en esta noche, tan fría y tan mía, pensando siempre lo mismo, mi amigo. Y por más que quiero odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Mientras tanto en la galúa, se acentúa con su púa en mi corazón. Mientras tanto en la galúa, se acentúa con su púa en mi corazón. Mientras tanto en el cielo, se apunta a llorar, de la milleta, de estío y de frío, hasta el botón, saliendo de la esquina. Mientras tanto en la galúa, se acentúa con su púa en mi corazón. Mientras tanto en la galúa, se acentúa con su púa en mi corazón. Mientras tanto en el cielo, no se acentúa con su púa en mi corazón. por la seda, ante corazón transito, con tristeza de campeón, sintiendo un cielo, porque aquella por su olvido, y abierto de botella, perdido, como un duende que en la sombra, más la bunda, y más la nombra, en la nubla, con tristeza, si hasta el cielo se ha puesto a llorar.